Que repique la madera Bueno, estoy aquí conversando con Luis Luis Díaz y con Ney Froscovelli, ambos desde Los Hornillos, en Traslasierra, que están presentando su trabajo titulado UPA, donde confluye el candombe, la milonga, el milongón, la samba, la chacarera, el tango y todos estos ritmos populares que tanto nos gustan. Así que voy a saludarlos y les voy a agradecer a los dos, a Ney y a Luz por atenderme y es un gusto poder conversar con ustedes, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo andás, Quique? Saludos a todos allí. Hola, Quique. Un gusto estar comunicado. Muchísimas gracias. Yo envidiándolos un poco ahí que veo el verde aquí en Zoom y los pajaritos y todo eso. Y las gallinas. Tenemos acá a las gallinas, en cualquier momento hasta aparece el caballo. Vos sabés que, ustedes saben, les quería contar que cuando Janvila de la Fuente me mandó el disco, la verdad que me agradó y me sorprendió muy gratamente por la manera en que ustedes retoman todas estas músicas populares. Sobre todo entiendo, digo, ambos, ¿no? Pero esto de abrevar tanto en lo popular uruguayo me parece que tiene que ver con vos, ¿no, Ney? Y esto... Acá, con este lado. Claro. Pero bueno, y la voz tan bella y tan cálida tuya, Luz. La verdad que disfruté mucho. Cuéntame un poquito de qué se trata esto de UPA, de Alucina y el nombre, ¿por qué? Mirá, es más fácil de lo que uno cree. Sí. Ah, bueno, bueno. Era nosotros, el último dúo, porque también tuvimos otras formaciones, pero el último dúo cuando nos mudamos acá a Córdoba era el dúo Ruiz Díaz-Froscoveli. Sí. ¿No? Que englobaba todo esto. Y bueno, era como muy difícil. Claro. Era como Luz, Ruiz, Luis, Luis, llegaban a decirme. Luis, Luis, Díaz, porque tiene como una... ¿No? Entonces, bueno, terminaban como presentando a Luz y a Ney, ¿viste? A Ney y a Luz. Ahí está. Y surgió, sí, ¿a dónde van a ir? A ver a Luz y a Ney. Y después nos gustó desde el alucinar, desde lo alucinante, y quedó alucinante. Sí, yo lo pensaba por ese lado, ¿no? Allá tiene algo alucinante. Sí, aparte no, se englobó bien los nombres, ¿viste? Fue como... Chic, eso. Claro. Así que así nos quedó alucinante. Y esto de la predilección por lo popular, ustedes vienen ya de toda su carrera trabajando, digamos, con este tipo de ritmos y de género. ¿Ya venían trabajando con esto desde antes? Sí, sí, la verdad que sí. El género de Río La Plata, cuando se provoca esta fusión Ruiz Díaz-Froscovelli, fue como que nos abocamos por ese camino, ¿no? Porque la música es muy amplia y hay que buscar un caminito por donde. Y teníamos muchas cosas en común, ¿viste? Tanto como Montevideo y Buenos Aires, o Argentina y Uruguay, ¿no? Muchas cosas compartidas y, bueno, y este caminito lo hicimos así. Entre ellos los maestros nuestros de música. Por supuesto, claro. Eran uruguayos. También yo tuve el gusto de estudiar con grandes maestros argentinos, como el caso de Osvaldo Tuvino, Miguel Barci, que son unos guitarristas y orquestadores maravillosos. Entre otros, digo, estos dos últimos que te nombro por la amistad, ¿no? Claro. También con Alfredo Zay, de la Banda Oriental, y Julio Coveli, que además de pariente, él nos brindó herramientas para aprender a trabajar con la música y hasta hoy en día nos brindan todos ellos herramientas y cosas. Ya a través de su obra, de su arte, exponiéndolo, ellos todo el tiempo nos brindan cosas. Y siempre necesitas una mano y te la dan. Claro, claro. Y creo que los conceptos musicales o artísticos, o esa codificación que hay tanto en el Uruguay como en la Argentina, creo que nosotros pudimos jugar y nos animamos a jugar, tomando en cuenta ambas culturas, que son iguales, pero a la vez cada una tiene su codificación, su forma de decirlo. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Y creo que ahí se produjo una riqueza mucho más linda, porque no, o sea, dejó de ser una música uruguaya, o una música del Plata, o una música... Surgió otra cosa, creo yo, donde hay un diálogo propuesto, donde hay inclusive gente de Río Cuarto que ha participado en el disco, como el caso del Duos Ures, el Ofi Fernández que era acá de los hornillos. Entonces ese diálogo que armamos nosotros entre una orilla y la otra, como jugando a ver qué pasa, nos trajo estos amigos y estos amigos nos trajo este disco. Que cuando decimos, bueno, vamos a ver el disco, vamos a invitarlos a mí. Así que ahí está la obra, ¿no? Claro. Y además de Duos Ures aparece Lucio Pérez de Berti, guitarra, Osvaldo Fernández, Diego Montelo, Nicolás Falcó, mucha gente que participó ahí, me parece que han sumado muchísimo al trabajo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque muchos de los temas ya veníamos, ya estaban compuestos, digamos, pero otros tantos surgieron acá. Claro. Y así que, bueno, ellos fue como que los hicieron mucho más maravillosos, ¿no? Claro, claro, claro. Las voces, las guitarras, la percusión, ya tiene otra onda. La verdad es que no es lo mismo que estar juntitos con la guitarra. Claro. Pero encontraron gente que supo interpretar lo que ustedes querían comunicar, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Este valle tiene maravillosos músicos. Claro, claro. Y haberlos encontrado, además de la amistad, también es algo súper valioso sumar tus talentos que nos proponen. Claro. Ahora, hay una mención aquí a que aluciné y nació en plena pandemia. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo están viviendo ustedes todo este tema? Digo, de hecho, han creado, ¿no? Y surgieron todo esto. Pero digo, ¿cómo lo viven todo esto ustedes? Mirá, al principio nosotros arrancamos con la pandemia con mucho dolor. O sea, empezó la pandemia y a los pocos días fallece nuestra emberrita. No sabíamos a dónde llevarla. Su estado se agravó de golpe. No hubo tiempo. Y, bueno, alcanzamos a poder operarla, pero falleció. Y, imagínate que en el transcurso de toda la pandemia hemos perdido tres amigos cercanos. Claro. Te estoy haciendo un resumen de la pandemia. No, sí, 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 sí. Y en el medio, como para dividirlo en dos cosas, la producción y la creación, ¿no? Digo, lo divido así porque de un dolor tan grande como es la pérdida de un ser querido, nosotros somos muy... los animalitos son parte de nuestra familia, ¿no? Sí, claro, claro. Hablamos de luna, ¿no? Claro, hablamos de la milonga luna, efectivamente. Milonga luna. Y milonga luna, o sea, todas las personas que participaron la conocieron a luna. O sea, saben quién fue, ¿no? Qué clase de compañero fue esa pérdida. Y todo ese dolor que uno tenía, creo que lo transmutamos y lo transformamos en una milonga, con una letra, con una historia para contar. Y que no sea un dolor. En un principio yo decía, yo no quiero estar triste, quiero salir de esta tristeza que duele y cómo se sale. Porque para mí en lo personal fue terrible. Para Luz, que soy testigo, pero de afuera también, digo. Y bueno, fue transformar toda la obra. Fue comenzar a armar una obra, la primera, de lo que va a ser el disco UPA. Y en ese interín surge hacer un videíto entre varios amigos que quieran participar cantando la milonga luna en homenaje a Luz. Qué bien. El minuto está. Este, nunca lo subí. Ya lo subí. Ya lo vamos a subir. Sí, claro, claro. Y ahí Nico Falcoff, que es el productor, me dice, ¿cuándo vamos a hacer el disco? No, la pandemia. Bueno, cuando floje la pandemia lo hacemos. Cuando dice eso, nosotros en agosto comenzamos a grabar. En un mes, mes y medio, se armó toda la orquestación, los arreglos de guitarra, los ensayos, se armó el repertorio y se fue a grabar. Un mes y medio, dos meses. Dos meses. Genio. Había una gran necesidad ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Y entre esas cosas surgieron obritas que ya había escrito hace muchos años. Sacarle la tierra y pasarle un poquito de algún producto de limpieza. Que sea más lindo. Claro. Y después preguntarle a los amigos. Che, a mí me gustaría grabar con vos tal tema. Digo, papá, sí. Y así. Conseguir, alguien que toque tambor, candombe, Diego Montelo. Le dije, Diego, ¿te copás? Sí. El dúo Sure. Sí. Lucio. Le digo, Lucio, me haces la segunda, necesito una segunda guitarra, me gustaría que lo haga el Milonga Luna y la Samba. Sí, dale. Y así se fue armando. Un gran equipo. Y se armó un equipo de la ULA. Así que la pandemia no solo trajo una obra y productos y creaciones, sino que también la pandemia nos acercó un poco más, ¿no? A la confianza de los amigos. Claro. Artísticamente hablando y humanamente también. Y después desde el punto de vista de las letras también hay mucho, ¿no? Porque me parece que están hablando de lugares, están hablando de personas, están hablando de situaciones, están hablando de amores. Me gustó mucho la crónica absurda de un viajante. Me pareció genial la idea, ¿no? De decir, ¿qué pasa con el que abandona todo para perseguir lo que ama, no? O esto de quien no baila un milongón que pareciera, como ustedes lo dicen acá, una especie de mantra, ¿no? Me parece que hay mucha vivencia en todo esto, en las letras, en lo que dicen, ¿no? Sí, aparte, mucha necesidad de eso, ¿no? De decirlo. Que la pandemia nos había sacado esa posibilidad de los vivos, de las reuniones, de los amigos. Claro. Como que se armó este equipo súper de laburo y fueron dos meses, pero te digo, intensos. O sea, estoy hablando de casi ocho, nueve horas diarias. No, mirá, qué mal, hermano. Bueno, qué bárbaro. Estuvimos dedicadas a eso, para que podamos ir a grabar y salir a eso, ¿no? Así que fue como un canal, una vía de escape impresionante. Muy genial, claro. Desarrojo en esos dos meses de la angustia de no poder tocar en vivo, de la angustia, ¿no? Que nos provocaba a todos esta pandemia, sin saber qué pasaba. No, han hecho... ¿Qué trata todo esto? Sí, los músicos han hecho grandes cosas por nosotros en estos tiempos tan difíciles. La verdad que la música ha sido fantástica. Y yo, encontrarme con gente como ustedes, que ha seguido peleando y ha seguido creando, me parece que es algo absolutamente maravilloso, ¿no? Y bueno, y le contamos a la gente cómo hacemos para escuchar UPA, el trabajo de Alucinei. Esto está publicado en las redes, ¿sí? Sí, sí, y en todas las plataformas digitales. Hoy por hoy, hacer un disco físico, fíjate, es bastante complicado. Y creo que haberlo hecho de manera digital, que seguramente va a salir alguna opción cuando vuelvan los recitales, ¿no? De poder entregarle el mano a cada uno. Y le tomaba... Acá tenés mi disco, ¿no? En serio. Como era antes. Como era antes. Como era antes, sí, claro. Se va a llegar a eso. Estoy seguro que a ese lugar vamos a volver. Vamos a volver, sí. Porque se está gestando de vuelta el vinilo, está volviendo el vinilo. El cassette está volviendo. Está volviendo el cassette, es cierto. Es cierto. No en un sistema como el que habíamos conocido en su momento. Por ahí mucho más moderno, con otras cositas. Pero volviendo a esta época, sin adelantarnos tanto, el hecho de poder haber hecho un disco que se escucha en cualquier parte del mundo y que sea digital, lo que formó es un acceso rápido. Claro, claro, claro. Así que cualquier persona que tenga algún sistema digital para escuchar el disco lo puede vivir sin ningún problema. Claro, está muy bien. Lo puede escuchar por Spotify, por Plataforma Deezer, por Amazon, por YouTube. En YouTube les pedimos que se suscriban. Claro, por supuesto. Que ahí nos dan una manito. Por supuesto. En el canal de Alucinei. Por supuesto. Y bueno, y por todas las plataformas. Está ahí para disfrute de todo aquel que quiera escuchar. Está muy bien. Y la casa del molino sin aspas, ¿está todavía? ¿Existe todavía? No, claro. Esta casa es en Pehuancó. Sí, el silencio de pocos es el tema que habla justamente de ese lugar, ¿no? Porque me parece fantástico. Sí, sí, la historia es. No, la historia, digo, una casa que tenía un molino sin aspas en una noche, deslumbrado por una lluvia de meteoritos. Me parece tan genial. Es que fue real. Es que fue así, ¿no? Nos pusimos en un pequeño parque que había donde estaba ese molino, que alguna vez fue molino y que se le volaron las zafas. Porque Pehuancó tiene a veces vendavales, ¿no? Porque está como muy de cara al sur, ¿no? Porque es ahí justo la pancita. La pancita de la provincia de Buenos Aires, sí. Claro. Claro. Y está muy de cara al sur. Entonces ahí vendavales y, bueno, en uno de esos perdió todas sus aspas. Y quedó sola en la estructura. Y nos sentábamos con unas reposeras a mirar las pecas brillosas del cielo. Qué bueno. Qué bueno. Y vos es que quien no vuelve a mi longón me hizo acordar haber estado hace muchos años, muchos, muchos años en Montevideo, previa a una llamada. Y haber visto a los niñitos sentados en los cordones con baldes tocando. Y todas esas cosas me pareció tan... Me recordó todo eso. Fíjate, vos de casi 35, 40 años, ¿no? Y este fantástico está muy vivenciado todo eso. Me pareció extraordinario. Así que gracias, chicos. La verdad que lo disfruté muchísimo. Y sigo disfrutando mucho el disco. Me parece muy genuino, muy del corazón. Y creo que la gente lo va a disfrutar mucho también por eso. Me alegro. Me dejás sin palabras. Sí, nos quedamos sin palabras. Me alegro. Me alegro. Bueno, entonces yo les quiero agradecer muchísimo. Por supuesto, esto lo vamos a estar escuchando en nuestro programa, en Gentes Sentiles. Y bueno, lo mejor para Alu, para Aluz y para Ney. No, no me salió el chiste. Lo mejor para Alu y Ney. Para Alu y Ney, para los dos. Y bueno, se quedan ahí en Córdoba, siguen, están viviendo ahí, ¿no es cierto? Están radicados ahí. Sí, ya aprovechamos la pandemia y nos quedamos. Se quedaron, claro. Piensa ya tenerlo. No, ya estábamos acá y la verdad que estar en este lugar fue una bendición. Claro. 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 Porque, nada, vimos las ciudades, todo lo que padecían y nosotros acá nos sentíamos como la verdad en otro mundo. Claro, claro. Porque nos quedamos rodeados de verde y, qué sé yo, cuando salimos al pueblo, tal vez hacemos contacto humano, ¿no? Claro, claro, claro. Pero si no, estábamos metidos acá y, bueno, de lo malo de la pandemia surgió esto bueno que fue poder seguir creando y estar acá, ¿no? Y no sufrir tanto como fue para todos. Claro. Bueno, Luz, Ruiz Díaz, Ney y Froscovelli, muchísimas gracias por atenderme. Un enorme placer conversar con ustedes y escuchar también, disfrutar de su música. Y, bueno, nos estaremos conectando en otro momento también, cuando podamos hablar de un vivo también, ¿no? Sí, y de más trabajo, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, ya algún día estaremos allá en Rosario. Ojalá, ojalá. Todo marcha bien, ¿eh? Así que, ojalá, ojalá. Podemos ir de visita, vamos a avisar, obviamente. Ojalá. Bueno, un beso muy grande. Gracias. Un beso muy grande a los dos. Bueno, gracias. A todos los rosarinos. Ahí. Bueno, muchísimas gracias. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau.